Hola gente, estamos en un nuevo video, es una reacción a una batalla de Kacha con Dominic Hoy yo no pensaba hacer un video de reacción, así que agradezcan putos Y bueno gente, vamos a ver que tal esta batalla Yo ya me vi el torneo todo, Kacha estuvo brutalísimo Le ganó a Bennett, le ganó a Blum, le ganó a Teorema y le dio una batalla muy buena a Asesino Y bueno gente, me espero bastante ya que me dijeron que es un batallón Y vamos a la reacción en 3, 2, 1 Dicen que Dominic recuperó su nivel No sé, la verdad que eso me llegó al alma Está en ese dominico nivel ¿Qué, animales? ¿Animales? Animales Animales es así 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 1, 2, 2, 0 Es un saludo. ¡Uh! 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 Siempre en la economización, tened cuidado en el coquete de este metro, porque esto no es tu jubilada de este evento. ¡Bien! ¡Vamos ya! Estaba encendido antes de la competencia. ¡Almanígato! ¡Almanígato! Estaba encendido desde antes. ¡Vamos, Dominique! ¡Vamos, Dominique! ¡Vamos, Dominique! ¡Pero no puede hablar de esta competición! Miras, no son las cosas, ahora ya no entiendes! Pero aquí sí parece que estás despedido. Tu rap, tu flow, solamente es muy aburrido, se nota que tú si vienes el servicio, vinico, ahí es donde tengo. Mira, esto es lo que puedo hacer con este bring. Habla de la cena, pero no puede parte de ir hasta el inconguado. Le amo, porque en eso soy el rey. ¡Oye! Esto si es un animal, hay alguien que entiende toda la rima. ¡Manos arriba, esto es mi despedida. Hay suicemite crees en la competición. ¡Regado, G micro, g micro, g micro, g micro, g micro, g micro. ¡No, macho, no! ¡No puede ser! ¡Un ruido! ¡No! ¡Dos minutazos! ¡Dónde está el ritmo! ¡Dónde está el ritmo! ¡Dónde está el ritmo! ¡Dónde está el ritmo! ¡No te caes en el ritmo! ¡Has vuelto! ¡Espero! ¡No! ¡Déselo minutazos! ¡Sí, sí, sí! ¡Dónde está el ritmo! ¡Ada, dale! ¡Qué dice! ¡Dónde está el ritmo! ¡Dónde está el ritmo! ¡Canta, se rey! ¡Oh, qué dice! ¡Ole te voy a saltar! ¡Dónde está el ritmo! ¡Pero en la gente con las manos arriba! ¡Dónde está! ¡He empezado un nick! ¡Jajaja! ¡Dos! ¡Woo! ¡Estaba tragando agua! ¡Me he batado al calimento! ¡Es que no quita calentos! ¡Este es un comercial! ¡Su cadena como el artista que copia! ¡No es real! ¡Ey! ¡Vamos! ¡Este es el ritmo! ¡Este es el ritmo! ¡Vamos! ¡Este es el ritmo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No podemos hablar porque a la gente siempre asombró! ¡Tienen que entender! ¡No tenemos que ser nosotros! ¡Ven! 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 Si ya sabías que tú no haces doble defensa, además que no eres todo y no te amas el intento. Se empezaron a matar. Se lo he dado, era el MNS, yo estoy retirado, pero se los prometí que yo vuelvo recargado. Pero me guardaron eso que yo estoy sin mal por poder, ese estilo solo es un estampado, pero los grados de lo que sientas aquí en Ciencias están, tierra, no te sientas, poli, yo si eres el macho. ¿Sabes que fueron gigantes? Dejo con un gran, por lo cual yo lo elimino. Te quieren parar y no vas a ir vivo, lo que pone en tu carrera, se toco con asesinos. A mí no me entiendo, no me entiendo con asesinos y llego solo a la red, en el tiempo de mi camino, como el de que es mi herida, pero aquí es mi herida, viste tanta fecha al círculo, corriste de destino. Tienes cuidado, no te marco la improvisación, no necesito este tiempo para darte una lección. El cabrio estás hablando, de que rapeas un poco bueno, que te diste mi camino contra el todo, te ríes. Pa, lo están haciendo muy bien, ruido, 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 ruido. No es muy igualada la batalla, para mí. Pa. Estos son exhibiciones, que valen la pena ver. Ok, increíble. Qué grande cacha, qué grande hombre, la van a romper en parte de abajo. Con el mismo bien corriendo, contra atrás, y el cambio contra atrás, dos para mí. Y la temática, es libros. 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 El tema de libros, no de las libras. ¿Cómo que se va a cancha, vos? Tienes de nuevo flow. No, aquí va también el tal, se va a ver, te toma, se va a ver. Y dice tres, dos. Voy a enseñarte el trapeo con la melodía. La temática es libros, la de hoy es día. Si me cobraron contra él, en cada rima, un libro mucho contra biblioteca de Alejandría. No, hermano, espero que lo aprendas. Mejor leer tu libro, así ya sabes las reglas. No, no lo puedes hacer, nene. Yo voy a ser el autor de su muerte. No, 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 no. No, 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 no. Es que si me llora. Pero te voy a enseñar que tú quieras vibrar muy rápido como時候 grabador, vos. Porque yo sí sobre un clásico. Men results. No, 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 no. Porque yo tiro las pantofanas de esa melodía que me tengo님 lavada. Así que soz Cruise. Las bajas muy duras, que estás en la cara, porque dudo que las bandas es un puto puño en la portada. Así que te vas para atrás, te esperas, te escribes lo que tú quisieras Pero al final no te dirán, porque aunque tú supieras mucho de rap Yo te volví a dejar en la parte trasera Le prologo, luego el libro y la portada Y al final este rapper no me puede enseñar nada Porque les explico la verdad sorprendido Yo soy Gabriel García Márquez y este es el principito ¡Tiempo! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Estás muy bien! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! Estoy disfrutando bastante esta batata ¡Está pesado! ¿Por qué vamos a cerrar? Yo pensaba esa reacción hoy ¿Estás listos? Y mirá, me encuentro con nosotros ¿Estás listos? Vamos con dos minutos, cuatro, cuatro, libre ¡Vamos, sí! Tu terminación no empieza Listo ¡Eso! ¡Eso! ¡3, 2, 1! ¡Yo quiero que arrucas a mi paz Esos manos de mis manos En este marco yo no me invalo Y no me crees pregúntenos los mexicanos Siempre sigo en este fin de tiempo Y yo siempre le hago En este lado, para que no nos amamos, vemos como un choco que sea el abogado. Por eso la pista te gano. Choco que me levantes, sabes lo que me levantes, mano. Si tú me levantes, levantes y contigo se te cae. Porque son más falsas de la cadena que traes. Haces doble EUR, haces muy buen freestyle. Pero eso no te sirve en la tierra de punchline. ¡Oh! 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 Pueblo que te quiero, no te preocupes. No te haces de un avión probable, entonces aprendes a ser un poquito responsable. ¡Oh! Yo sí soy bastante responsable, y si no me crees, hasta puedo ser tu padre. Mira, tú para ti eres miserable, tú eres mi pequeña ni ni idea de hacerle alcanzable. Puedo ser tu padre, tirarte del camino, que soy el único que le digo a tu vida. ¡Oh! Tú no tienes ni idea, voy a salvarla, así juro en tu anquea. Mira que las cosas aquí claras se notan. Por eso es que no sé por qué abres la boca, si eres idiota. Tú rimas son muy puertas, ya le has decido el hijo de tú, que le toque la mascota. La boca del cielo va a comentar una corta, todo lo nuevo que te ha quedado, seguro que te pido la perota. ¿Qué color que pasa? El instrumento sale, que chicas lo detenco, porque ahí no le sale. Vuelve con la foto perfecta, corta la palabra, seguro que pega, se fuera a cortar la rima, se fuera a meter a la gente ya la entera. Vieron, a por qué le sale esa mamada, como si fuera tan difícil. En la competición, en laP, en la Piedad, y en el COR. Hay algo que dijiste que tenés razón Quizás yo no sea el mejor competidor Pero si como salió una comparación Disfrutantes como vos No se subió con avión ¡Sigue! Yo me he ido a esta casa Yo vine tirando de la vaina hace rato ¡Cuál es ruido! Yo me he ido a ver mi maqueta ¿Quién se le quedaba, gente? ¿Quién se le quedaba? Ah, no me importa que es mal ¡Un fuerte ruido! ¡Un fuerte ruido! Me encantó esta exhibición, de verdad Tengo que volver a bajarnos al final del nivel Pero me dio igual porque yo re disfrute, gente Bueno, gente, ustedes dirán que ganador Yo no tengo ganador, sinceramente Podría decir que es que no me enfoque tampoco En pensar en un ganador que lo hizo mejor Sino más disfrute esta batalla como debe ser Una exhibición de aquí Gana el freestyle Y gana mi canal Si le das un like ¡Uuuuh! ¡Ese es el mejor! Y bueno, gente Me pido que les haya gustado Y no se olviden de dar like Suscribirse Y no se olviden de pasar a mi tema En la descripción Si yo hago el rap Me gustaría que me apoyes a mí En mi música Y recuerda Si estás aquí Es porque el rap Nos unió ¡Yeah! Y no se olviden de pasar a mi tema Y no se olviden de pasar a mi tema Y no se olviden de pasar a mi tema